La verdad es que me siento muy bien, gracias a Dios el cuerpo médico me hizo parar una semanita más porque lo necesitaba, así que estoy contento por esta vuelta porque uno obviamente viene a jugar y es muy importante eso. Bueno, a Belgrano le toca el primero de los equipos grandes del país, ¿cómo crees que se puede dar el partido en el nuevo gasol? Tenemos que saber aprovechar los momentos que nos toquen para nosotros y en el momento que ellos manejan la pelota tenemos que estar unidos como para que no nos conviertan y llevarnos a saco de esa cancha que va a ser muy linda. Bueno, tuviste el margen en algunos partidos, ¿sentís que todavía la gente de Belgrano no te vio en tu plenitud? Sí, es una cuenta pendiente porque no pude jugar ningún partido local y es lo que más ganas tengo porque el otro día que fui a la cancha sentía mucho el apoyo de la gente y es muy importante para nosotros. Gracias. 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 Gracias.